La vida ha cambiado mucho después de la firma del acuerdo de paz. Una cosa era estar en el contexto de la guerra y otra cosa estar en otro contexto de otra guerra, por decirlo de alguna manera, porque es enfrentarnos aquí afuera, puntualmente en Bogotá, al estigma, a las amenazas, a la persecución, pero en otras dinámicas. Pero la vida ha cambiado totalmente. Creo que ha sido una apuesta a la paz y lo aprendimos en el contexto de la guerra y es que la palabra empeñada se cumple y bueno, aquí estamos. Pese a las dificultades de la implementación, haciéndole frente a lo que puede ser una paz total. Porque es mejor una paz imperfecta que una guerra por otros 50 años. Nos dice, siguen matando o nos seguíamos matando juventud pobre, solamente que unos desde los pueblos, desde las ciudades y otros campesinos como yo. Entonces, vale la pena, una paz imperfecta a una guerra en su mundo. Colombia, potencia de la vida.